¿Alguno de ustedes sabe lo que va a pasar en los próximos seis meses? ¿Alguno de ustedes de verdad me puede garantizar qué va a ocurrir los próximos seis meses? No tenemos ni idea. Pero es más, ya empezamos a ser no sorpresivos. Es decir, ya, ya, pues normal. Hoy lo único que nos queda es probar. Básicamente es potenciar la experimentación. No sabemos qué ocurre. Por lo tanto, es imposible en un mundo como este estar satisfecho. Aún a pesar de estar en el mejor momento de nuestra industria, deberíamos pensar que estamos en riesgo. Porque esa es la realidad. Y no solamente es que esto haya pasado, es que va a pasar exponencialmente en los próximos años. Deberíamos vivir en modo beta. Esto los de sistemas lo saben muy bien, ¿no? Que es modo desarrollo. La única ventaja competitiva, sostenible, a largo plazo, según decía Michael Porter, antes era la tecnología. Antes era un producto. Cualquier sector, ¿cuánto dura un producto o un servicio como ventaja competitiva? A veces horas. Luego, ¿cuál es la única ventaja competitiva, sostenible, a largo plazo que tiene una empresa? Su gente. Pero no su gente, el talento de su gente. O como dice mi admirado y maravilloso José Antonio Marina y compañero de Human Age. La inteligencia puesta en acción. Porque el talento que necesitamos hoy es un talento que sea capaz de colaborar con los demás. Es decir, esto lo único que significa es que tiene la humildad suficiente para reconocer, me falta un montón. Es decir, de algunas cosas sé mucho. Tiene una autoestima muy grande. Porque sabe que es bueno en muchas cosas, pero tiene una capacidad autocrítica absolutamente igual de grande que demuestra que hay muchas cosas que no sabe. Porque entiende el mundo de atrás. Porque todo eso que hemos explicado ya lo sabe, porque lo ha vivido. Y entonces entiende que necesita a los demás para poder hacer algo. Luego, necesito no grandes talentos oficiales. Necesito grandes talentos de lo que el mundo es hoy. Y eso significa gente con la capacidad para colaborar con otros porque sabe que las respuestas no las tiene. Te voy a convencer de que es la única manera. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la negociación. Y aquí es donde esa área mía que se llama en el Human Age, inteligencia colaborativa, negociación y gestión de conflictos, se llama así por alguna razón. Porque en el fondo la colaboración consiste en llegar a acuerdos con los demás. Es que lo que no vale es que tú me digas, oye, necesito que tú me ayudes en este proyecto porque fíjate, ¿a cambio de qué? No, de nada, porque tienes que colaborar. Es que esto es un valor, chaval. No, y tú también tienes que colaborar conmigo porque si es un valor, te afecta a ti y me afecta a mí. Por lo tanto, sentémonos y acordemos cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para que tú y yo podamos hacer las cosas. El proyecto de Praxer, con responsabilidad para avanzar, tiene dos grandes palabras. Co, de colaboración y responsabilidad, que fue de involucración. Los pilares en los que nos basamos fue la comunicación fundamental y masiva, el compromiso de todos los agentes implicados, no solamente de la dirección, sino también de los sindicatos, del comité y de las personas que componen Praxer. Y por último, y casi lo mínimo, es la negociación. Todo parecería indicar que lo más importante era la negociación, porque realmente hacer una transformación de un convenio, lo primero que piensas es una mesa. Sin embargo, la negociación, realmente cuando nos sentamos a hablar sobre el convenio, ya teníamos el 60% hecho, con los dos pilares anteriores. Yo creo que es un clarísimo ejemplo de cómo, a través de los diferentes talentos de la compañía, no de uno solo, podemos llegar a una situación de éxito. Gracias por ver el video.